Esta de Cristina, tu ronca después peaje, bien baja pa' Carolina, estoy a suiche, estoy en home, tengo una haya por medio el tapón, si te pillo con el de 30 va a sonar hasta Bayamón, una pita en los casquillos cuando salen escupillos, que terminan tu vida, si te cocio dilemono, aunque en las 6.5 estamos a fuego que si yo lo mando hoy, mañana yo lo veo en todas las planas, dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana Bobolón, aquí en la cabra tú quieres meterle, hace cuanto cabrón, tú no ves la playa, dile a verte, tú lo sabes, yo no tengo que pedirle la verdad a nadie, yo mismo me doy la verde, oíste huele, oíste, yo sí que soy un hombre, donde quiera que me pare, te lo digo a ti y a quien sea, oíste, cómprate un pamper que estás cagao, cómprate un pamper que estás cagao, tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tiradera, en esto tú me tienes que pedir la bendición, tú y toda tu compañía, yo rebaico.